Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos en un episodio más del podcast Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes Y en esta ocasión vamos a realizar una entrevista Que nos ha concedido amablemente el doctor Bruno Bostels Que viene de visita a la Ciudad de México por unos días Y en esta ocasión vamos a realizar la entrevista Para nuestro episodio Víctor Hugo Pacheco y Jaime Ortega Bueno, para no alargar más el trámite de la presentación Comenzaremos con la primera pregunta Víctor Sí, hola, ¿qué tal Bruno? A mí me gustaría empezar con una cuestión un tanto sencilla Referida a uno de los textos Que ya tuvimos ocasión de comentar en tiempos equívocos Y que el público puede consultar también A través de la página oficial de la vicepresidencia de Bolivia Que es el de marxismo El marxismo en América Latina Sobre todo en cuanto a la última parte De esa compilación que hicieron los compañeros bolivianos Y que me parece muy interesante Para todo el debate actual Sobre, precisamente, sobre el retorno Ese regreso del comunismo en América Latina Y que tiene que ver con la pertenencia Que tú ves en Álvaro García Linera Como un autor clave para entender esta vuelta del comunismo No sé si podrías darnos una apreciación en este sentido Mira, quiero aclarar que el interés era En primer lugar, un interés teórico Un interés en varios de los escritos previos A la candidatura de Álvaro García Linera a la vicepresidencia Y que tenían que ver justamente con su forma de acercarse Al marxismo en los años 90 Mediados de los años 90 Sobre todo en un texto como Forma Valor y Forma Comunidad Que es un texto escrito a contrapero de su época, digamos Pero como parte de un movimiento más amplio En el que también participaban gente muy cercana Álvaro García Linera Que después muchas veces se han convertido en voces muy críticas Incluyendo a su compañera de aquel entonces, Raquel Gutiérrez Y me interesaba en ese texto Como en un momento cuando la gran mayoría de los marxistas Estaban declarando post-marxistas o ex-marxistas Estaban haciendo la revisión O estaban simplemente vendiendo sus libros Deshaciendo de sus bibliotecas Que Álvaro García Linera entonces retoma con otros compañeros Esa discusión sobre la comunidad Sobre la relación entre capitalismo y comunidad Sobre Forma Valor Para tratar de entender el significado del marxismo Desde América Latina En particular desde tradiciones comunales Y en relación con las culturas indígenas Que en general se habían ignorado por completo En la recepción oficial ortodoxa del marxismo Incluyendo en las periferias Esa es la primera motivación Obviamente hay un vuelco muy importante En la obra de García Linera Que también me parecía sintomático Y que hasta hoy en día Sigo creyendo que vale la pena estudiar Porque yo diría que Las mejores críticas que se le pueden hacer A la gestión De la fórmula de Evo Morales y Álvaro García Linera Deberían en mi opinión Atravesar también por las críticas Que formula García Linera Y Raquel Gutiérrez y otros en esa época En contra de los distintos proyectos anteriores Porque hay una autoconciencia muy alta De los peligros que acechan En cualquiera de estos proyectos De aliar un proyecto electoral estatal Con un proyecto socialista O dentro de un horizonte Que García Linera llama un horizonte comunista Entonces era para mí Una llamada de atención Sobre un debate Que en el mundo angloparlante Pero también en la gran parte de Europa Occidental En Francia, Italia, etc. Se había empezado a olvidar Y que valería la pena En mi opinión retomar Sobre todo cuando algunos de los mismos Intelectuales Figuras claves Que estaban empezando mucho más tarde A proponer un retorno A la idea del comunismo Como Alain Barillou O Slavoj Zizek Y después también Se juntaron Doreen Eri Jacques Rancière Michael Hart Que tampoco realmente Incluían una reflexión Sobre los procesos de América Latina Entonces En el trabajo sobre el libro La actualidad del comunismo Lo que intenté hacer Era más que nada Un tipo de cartografía De las distintas posturas En ese nuevo acercamiento al comunismo Es un trabajo Que abiertamente acepta Partir desde la teoría O desde la filosofía No hay pretensión ahí De ofrecer Digamos Una receta teórica Para entender Ni la crisis del 2008 Ni los movimientos Que empezaron a surgir En muchas partes del mundo Sino más bien Ver Si desde dentro De cierta tradición filosófica radical Que se declaraba fiel Por ejemplo Al 68 O al 77 en Italia O al 68 en Francia En México Japón Estados Unidos Berk Etcétera Si había posibilidad O no De volver a plantear La idea del comunismo Fuera del marco Del estalinismo Y la crítica Al totalitarismo Y eso fue la idea Sencilla Y notaba que Esa pregunta Inmediatamente Provoca Reacciones Viscerales Mucho más fuertes Que hablar En términos de la izquierda Que la izquierda Es una etiqueta Muy genérica Muy generosa Bajo la cual Mucha gente Se puede cobijar Mientras que Si uno de repente Lanza la pregunta Y Podemos hablar En términos Del socialismo No comunismo Que Rápidamente Provoca alergias Entonces hay una forma De De ver Una radicalización Que ocurre Nada más Al abrir La pregunta De esta forma Y es una Radicalización De la pregunta Que me parece sana Sobre todo Porque no se trata Simplemente De alabar O criticar O enjuiciar Los procesos En Ecuador En Bolivia O Venezuela O en otras partes Del mundo Sino también De Hacer un trabajo De Autocuestionamiento Y de Lectura crítica De una tradición Que también Nos constituye Y que Para gran parte Del legado En Europa Occidental Se cruzó En los años Setenta Sobre todo Empezando en los años Setenta Con la llamada Crítica a la metafísica Entonces hay una especie De crítica interna A la militancia Y la radicalización De la izquierda Que ocurrió Hasta finales De los años Sesenta Y principios De los setenta Que la América Latina Muchas veces Llevaba A la lucha armada Y Que subía la escala De violencia Hasta producir En muchos casos Golpes militares Pero que En Europa occidental Llegaban Llegaban a proponer Una autocrítica En términos De la tentación Metafísica O totalitaria O humanista Subjetivista Que supuestamente Hubiera sido Una causa importante Del fracaso Y la derrota De esta misma Esqueda radicalizada En los años Sesenta Y yo quiero Deshacer un poco Esa Discusión Ese encuentro Entre La autocrítica Y De la izquierda Y la crítica A la democracia Y por eso Digamos La herramienta De lanzar La pregunta Por la actualidad De la idea Del comunismo Fuera del marco Estalinista Era una forma De abrir Un espacio Una brecha Para volver A plantear Ese Esa autointerpretación De la izquierda Sin necesariamente Tener que pasar Por crítica De la historia De 20 siglos De la metafísima Muy bien Te agradecemos Mucho Bruno Siguiendo En esta lógica Alrededor De la De la producción Que el público Puede acceder De manera más sencilla Este libro Del marxismo En América Latina Que contiene Una serie De textos De diversos Trabajos Hay uno El primero El que abre Ese libro En donde tú Hablas De la lógica Del desencuentro Entre América Latina Y el marxismo Y justamente Escuchándote ahorita En la respuesta Que nos dabas Me parecía Que un poco Sigue persistiendo Esta lógica Del desencuentro Es muy claro Cuando escuchamos Algunos teóricos Hablando Hablando De los movimientos Ocupa En Estados Unidos De la puerta Del sol Y de todas Estas experiencias Que están Aconteciendo Desde 2008 Más o menos Y en América Latina Al menos Desde 1999 Hay procesos De transformaciones De otra naturaleza Y me parece Que un poco Esta lógica Del desencuentro Pero un poco Para nuestros Escuchas Y quienes van a Seguir este video ¿En qué consistiría Esta lógica ¿Cómo percibes Tú esta lógica Del desencuentro? ¿Cómo conceptualizas Tú esta lógica Del desencuentro Entre el marxismo Y América Latina? Bueno Hay distintas formas De entender El desencuentro En última instancia Puedo anticipar Que la idea Es justamente Evitar Hablar de desencuentro Entre dos lógicas Tratar de entender Lo que hoy Estaba describiendo Como una escena mixta Donde solo Posteriormente Se puede empezar A establecer Diferencias Divergencias Entre tradiciones Ortodoxias Desviaciones Sergías Etcétera Pero todos No podemos negar Que desde el principio Incluso en los textos Del propio Marx Hay una falta De entendimiento De la realidad Transamericana Incluso una falta De interés Muchos de los textos Como historiadores Del marxismo En América Latina Han documentado Muchos de los textos De Marx Son extremadamente Críticos Por ejemplo De la figura De Bolívar Que Marx Se llama Uno de los Canallas Más vides Y cobardes Del que Jamás ha existido Entonces Marx No veía Mucho potencial Revolucionario En los movimientos Por la independencia En América Latina Que él veía Siempre Tentados Por La promesa De un cierto Despotismo Que él llamaba Bonapartismo Entonces El antiponapartismo De Marx También era Una de las causas Posibles Para explicar Por qué Él no veía Con mucha simpatía La realidad Transamericana Entonces Es un primer desencuentro Simplemente Falta de Interés O de Solidaridad O incluso De simpatía Ideológica Con lo que está pasando En el siglo XIX En América Latina Hay un segundo Desencuentro Que ya Desde América Latina Muchos Activistas También están diciendo Que no hace falta Hablar de Marx Que Marx Es un pensador Que está atrapado En el eurocentrismo Que no entiende La realidad De América Latina Que es fuertemente Arraigada En las culturas Indígenas Que el marxismo Y el indigenismo Son incompatibles O como dice Alba García Linera Son dos lógicas Revolucionarias Que también se encuentran En un desfase O un desencuentro Entonces Que había que Descolonizarse También Hasta el grado De Rechazar El marxismo Como parte De un discurso Occidental Eurocéntrico Con la idea Del legado De la distracción El elitismo De la vanguardia Ilustrada Que viene a darle La lección A las masas Y que no entenderían Las tradiciones De masas Asambleístas De consulta Colectiva De decisión En grupo De Usos y costumbres Etcétera Que Al parecer No tenían Dónde entrar En el tratamiento Del corpus Ortodoxo Del marxismo En los años 60 y 70 Para romper Con esa Desfase No hay duda Que hay Varios marxistas Que empiezan A abrir Otro camino Y que empiezan A favorecer Otros textos Por ejemplo El texto La sección De los Grundris Sobre las formas Económicas Que perciben Al capitalismo Que fue traducido Muy tempranamente Con un prefacio De Eric Hobsbawm También fue traducido Muy rápidamente En distintos idiomas En los llamados Países periféricos Incluyendo en América Latina Y esas ediciones Fueron Muchas Redicciones Y fueron textos Claves Más importantes Más importantes Quizá Que Los tres volúmenes Del capital Y que favorecían Esa discusión Sobre La comunidad La comuna El desgarramiento De la comunidad La violencia Del proceso De imposición Del capitalismo Entonces Entonces ahí Empezaba A ver A abrirse Un camino Hacia Una Rearticulación O incluso Una forma De encontrar Elementos Que no necesariamente Tenemos que nombrar Con el nombre propio De Marx Pero elementos Para una lógica De la emancipación A partir de la comunidad Que evitaban Un poco Los caminos Institucionalizados De los partidos Con sus textos Textos doctrinarios Documentos Y sus Membresías Oficiales Yo creo que Esta es la situación Que estamos viviendo hoy Donde hay De nuevo Un entrecruzamiento De distintas Tradiciones Que técnicamente Contradicen Las normas Que Oficialmente Deberían ayudarnos A separar Anarquismo O socialismo Científico Utopismo Comunotario O Aplicación Digamos Inteligente O científica Del marxismo Y que Trataba de describir Hoy un poco En términos De esta síntesis Anarco Comunista O socialismo Libertario Que era el nombre Que recibía aquí Por ejemplo En México En el siglo XIX Entonces Ese camino Me ayuda A salir un poco Del desencuentro Lo que Propuse En el libro Marx y Freud Todavía no iba En esa dirección Que es La forma en que Estoy tratando ahora De ampliar Y continuar El proyecto Del libro Marx y Freud Otra América Latina Porque ahí Me quedé más bien En una tercera lectura Del desencuentro Primero Falta de interés Y desentendimiento De parte de Marx O de Freud Frente a la realidad Lotoamericana Segundo Un rechazo Del erocentrismo Del marxismo Desde dentro De América Latina Con intentos De parte Mariátrica Y otros De volver A articular Esas problemáticas Y el tercer La tercera Lógica Del desencuentro Sería más bien Entender La forma social O el vínculo social Justamente A partir De un desencuentro Y ver En el marxismo Y en el psicoanálisis Dos teorías O dos doctrinas Que tratan De pensar ¿Qué es lo que Nos revela Ese momento De ruptura Del desgarramiento De desencuentro Como lo que vemos Como la realidad histórica En la que estamos Inmersos Entonces Es una Forma de De Darle la vuelta Al argumento Del desencuentro Y de decir El marxismo Y el psicoanálisis Serían dos Formas de pensar El desencuentro Una especie De crisis ¿No? La irrupción De crisis Histéricas En la Viena Finsecular O las revueltas Y las insercciones De 1840 Como punto De anclaje Desde el cual Marx y Engels Proponen La hipótesis De que Hay una capacidad Política Universal ¿No? Que no se había Reconocido Que se declaraba Imposible Que era una Imposibilidad Que finalmente Como dicen también En el texto Sobre la Comunidad De París Se vuelve Una realidad Dice Eso Se suponía Que era imposible Que los trabajadores Se autogobernaran Pues estamos viendo Que esta hora Esa imposibilidad Señoras y señores ¿No? Es una realidad Esa imposibilidad Se ha vuelto Posible Aunque sea Por un momento Un lapso de tiempo Muy breve Entonces Ahí Quise Responder A los otros Dos desencuentros Tipos de entender El desencuentro Para rescatar Una forma De pensar El lazo social A partir del Marxismo De cincuenta Muchas gracias Si Todo esto Que estabas diciendo Y que tiene Relación Algo que No se Puedo adelantar Que nos platicaste En la conferencia Que diste aquí en México Sobre José Revueltas Y que estás trabajando Que es La cuestión De las comunas ¿No? Me llama la atención En el sentido De que precisamente Este No sé Quiero que me hagas Tu opinión al respecto Esta vuelta Al comunismo Evidentemente No está dada Por la reactivación De los partidos Comunistas ¿No? O de un viejo Movimiento comunista Como se puede Se puede entender A lo largo De la historia De la izquierda En el siglo XX ¿No? Si no Pero tampoco está Si capto bien El asunto O sea No te apegas Tanto ahí A la cuestión De Badiou ¿No? De verlo únicamente Como Como la idea ¿No? Como ese ideal Que hay que alcanzar ¿No? Sino Sentarlo En prácticas materiales Que te hacen O Que te han puesto A revisar La cuestión De las distintas Formas De comuna ¿No? Comunidad De luchas Por lo común Diríamos Otras vertientes ¿No? Pero Hacia donde encuentro La vuelta al comunismo Vendría De este lado ¿No? No sé Cómo Nos puedes explicar Un poco Todo este Interés Es cierto Que Va un poco En la dirección Que no es exactamente La de Alain Badiou Y ahí Parte de mi No es un desacuerdo Y no es un desacuerdo Pero parte de mi Camino alternativo Que quiero abrir Es plantear justamente Lo que tú llamas Las prácticas materiales En la que vemos Cierta Tendencia Que podemos llamar Comunista O socialista Y que Pero que se inscribe En formas concretas De distintas formas Por ejemplo Yo creo que Además de Ver La idea del comunismo Como algo Que Vive ciertas secuencias Alain Badiou Insiste que Cualquier Acto De emancipación De las masas Que sean Los esclavos Bajo Espartaco O las Los grupos De los Estudiantes Rojos Bajo La Revolución Cultural Que son Instancias De La realización De esta idea Comunista Yo Quisiera Añadir Que Es importante Entender Los cambios Que ocurren En algo Que podríamos Llamar La historia De formas De la política Lo que Alain Badiou Sugiere En una expresión Que usa En el último libro Sobre el despertar La historia Y dice Es muy posible Que estos movimientos De los que Estábamos hablando Los ocupa La Puerta del Sol La Plaza de Tahrir En Egipto Marcan Lo que él llama Una nueva Un nouvel don De la historia De la política Una nueva Distribución De las cartas Como en un juego De cartas Una nueva distribución En la historia De las políticas En muchas traducciones O en inglés Sobre todo Esa connotación De que hay Una multiplicidad De formas De política Que hay una historia De las políticas Se pierde Porque se habla De history Of politics Pero lo que me parece Importante Es que Es evidente Que por ejemplo La forma partido O la forma sindicato O la forma multitud Son formas históricas De hacer la política Que tienen su Momento de inscripción Tienen su auge Tienen su declive Tienen su retorno Hoy por ejemplo Me parece que La forma de la comuna Vive un retorno Y por eso Se dan esas luchas Por lo común Y toda la pregunta Sobre el comunitarismo El comunalismo Es un tema Que también regresa Por ejemplo Aquí en México Entonces ¿Cómo es posible Que en Oaxaca Por ejemplo De repente Fue Aceptado ¿No? Colectivamente Que Este movimiento Se iba a autodeniminar La comuna de Oaxaca Que por cierto Fue La razón Por la cual En California En Oakland Algunos compañeros Ahí también Decidieron hablar De la comuna De Oakland Y no de Occupy Oakland Era por influencia De la comuna De Oaxaca Entonces ¿Qué es lo que pasa? En Ese siglo Y casi siglo y medio Que de repente Vemos La aparición Y la reaparición De la comuna Como una forma De hacer la política Yo no quiero tanto Proponer un esquema Digamos Que determinara O explicara Por qué En determinados momentos Esta es la forma Que parece más adecuada Pero sí Quiero Pensar En una historia De formas de la política Por ejemplo La huelga La huelga general El sindicato El partido La comuna Son distintas Distintos modos De la política Que permiten Justamente Escribir una historia Por ejemplo La historia De México Que evitara Todo este Esta institucionalidad De la que hablabas tú De los partidos Comunistas De los partidos Populares Del trotskismo Del trotskismo El maoísmo Todos los ismos Ya ideológicamente Definidos O establecidos Entonces el proyecto Con el cual estoy tratando De ir más allá De lo de marci Subterránea Anarcosocialista Que encuentra En la comuna Una forma Privilegiada De expresión Bueno pues Bruno Hay muchas cosas Que te hubiéramos Quiero preguntar Badiou Benjamin Las distintas tradiciones Revueltas De lo que hablaste hoy No se conoce De una conferencia Excelente conferencia Pero bueno Hay que sacrificar Algunas de estas preguntas Y no nos quedáramos aquí Mucho tiempo Y me va a salir Un poco De la serie Que hemos dado A las preguntas Para preguntarte Por un libro Y un personaje Que no es fácil En las tradiciones En las vueltas A la tradición Del marxismo O del comunismo Y o del comunismo Pero que Resulta clave Me parece a mí Y creo que tú De alguna manera Compartes esta idea Aunque me gustaría saber Si es que la compartes Como la compartes Que es el lugar Que tiene La publicación En 1965 De la libro Consigna Leer el Capital De Louis Althusser Me parece Que va a haber Ahora Digamos una reflexión En torno A los 50 años En el 2000 Ya hubo Y sigue habiéndolo Profilándolo Para el 2015 Y te lo digo Porque acá en México Es una tradición difícil Es una tradición Que se lee Como Muy estalinista O Que No terminó de entender O muy En la tradición De Sánchez Vázquez En la velocidad De la praxis Por tanto No hay Mucho espacio Para discutirla Ya no digamos Otros personajes Como Bolívar Que no eran gustosos De este Bolívar Echeverría Que no eran gustosos De este personaje Pero me gustaría Saber a ti tu opinión Para cerrar Esta conversación Sobre De ese libro De ese libro Y ese personaje Voy a contar una cosa Curiosa Quizá Anécdota Y es que A mí me gustan Muchos autores Como José Revueltas O Leon Rothschisner En argentino Bolívar Echeverría Que Creo que no es Una exageración Decir que Odiaban El altucerismo Y Me explico Un poco O trato de explicar Por qué Me gustan Esos autores Que odian Tanto El altucerismo Y No me lo explico Salvo por Yo no veo Tantas razones Para rechazar Completamente El altucerismo Pero también Estoy ahora mismo Tratando de Como parte De este retorno ¿Cuál es el significado De Leer el capital Y de La producción teórica No, la revolución teórica De Marx El libro Que traduce Por Marx De altucer Hoy ¿No? Y Yo creo que Altucer Anticipa Muchas posibilidades Y también Muchos callejones Sin salida Que hemos visto Aparecer Posteriormente Lo primero que hay que decir Es que Curiosamente Altucer Fue capaz de producir Toda una generación De Pensadores Activistas Que Se opusieron A su Viejo maestro ¿No? Pienso sobre todo Alain Badiou Y Yacroncer En menor medida A Etienne Balibar Que nunca Tuvo ese tipo De lucha Edípica Con Altucer Pero que Hoy en día Son justamente Figuras claves Para entender Curiosamente Un tipo De pensamiento Podríamos llamarlo Militante Que parte Siempre De la idea De una subjetivación Ahora Ahora El sujeto Era anatema Para Altucer El sujeto Por definición Era Una categoría De la ideología ¿No? El Altucer En los años 60 En grupos De discusión Pensaba Brevemente En la idea De que Podría haber Algo así Como un sujeto Del inconsciente Un sujeto Del arte Un sujeto De la ideología Y un sujeto De la ciencia Que era Lo más difícil De pensar Porque Según Altucer Y también En ese sentido Al principio Badiou estaba de acuerdo La ciencia No tiene sujeto Justamente Excluye ¿No? El sujeto Y esa hipótesis De que hubiera Posibilidad De un sujeto No ideológico Altucer Lo abandona Y escriba A sus compañeros En el grupo Que incluía A Etienne Balibar Y a Léon Badiou Finalmente Creo que He llegado A la conclusión De que no Del sujeto Es por definición Una categoría ideológica Curioso entonces Que los altucerianos Que ahora están Tan de moda Son gente Que siempre Tienen una teoría Del sujeto Que Si uno lee También Ranciere Sobre política O arte La noción siempre es Que hay un momento De subjetivación Que produce Una especie De verdad De verdad En la política O en la verdad En el arte Por otro lado Es cierto Que En el trabajo De altucerianos Podemos entrever Ya La cerrazón Que ocurre Y que Es la El camino Que van a utilizar Aquellos críticos De la metafísica Para rechazar Toda la tradición Dialéctica Y marxista Que altucerianos Todavía pretendía Salvar A través De esas nociones Y que Lectores Posteriores Van a utilizar En contra De la dialéctica Pienso sobre todo En algo como Jacques Derrida Acaba de salir Hace unos meses El seminario Que dio Jacques Derrida En el año 64-65 O sea Estamos hablando De la misma época De la producción De los dos libros Del autucerismo Clásico Canónico 64-65 Que es un seminario Sobre Heidegger El ser Y la cuestión De la historia O Heidegger La cuestión De la historia Y ahí Derrida Cita La carta Sobre el humanismo De Heidegger Donde Heidegger Admite Que Marx Es el que Más lejos Ha ido Para pensar La historicidad Como Historicidad Radical Pero que Como no pudo Empujar Esa pregunta Por la historicidad De la historia Hasta su Punto crítico Digamos Crítico De la metafísica Todavía implícita En el tratamiento De la historia De Marx No No pudo ser Igual de radical Que la que va A proponer Heidegger A través De la crítica A la metafísica En ese Cruce Donde Derrida Está colaborando Con Althusser Invitado Por Althusser Para ser Profe En la Escuela Normal Superior En La Rue Dune Y Althusser Que está tratando De redefinir La dialéctica En términos De una Causalidad Estructural De un Efecto De autonomía Relativa Que evita Cualquier Determinismo Vulgar Y por lo tanto Es también La crítica La está El mismo Esto En Derrida Ya en los mismos Años Va a ser El punto de partida Para criticar Toda la pensamina Dialéctica Incluso A ellos Por ejemplo Jean-Luc Nozzi Puede retomar A Hegel Puede O Derrida En Kla Puede retomar A Hegel Pero va a ser Un Hegel Antidialéctico Va a ser El Hegel De la inquietud Interminable De la finitud Que interrumpe Y hace imposible El movimiento De La Aufhebung De la Superación Y la cancelación Del espíritu Hasta El absoluto Entonces es muy interesante En ese sentido Que Althusser Realmente El Althusser Canónico Ocupa Ese lugar De bizarra El propio Althusser En sus textos Póstumos De los años 70 80 Se va A criticar A sí mismo Se va A someter A un ejercicio Casi De Aniquilación De sí mismo De su trabajo Anterior En nombre De lo que Él llama Entonces El materialismo Aviatorio Que Incluye Un rechazo De todo Incluso La dialéctica Materialista Tal y como La había Redefinido En sus obras Canónicas Yo creo Que Ese Althusser Póstumo Que está Muy de moda Hoy Internacionalmente Muchas traducciones Nuevas En español Hay varias traducciones Volúmenes Prolectivos Especiales Exclusivamente Dedicados A entender Ese materialismo Aleatorio El regreso A Lucrecio Epicuro Etcétera El clínamen La desviación Aleatoria De átomos Que no tiene Nada que ver Con Una Determinación Dialéctica Yo creo Que este Althusser Es mucho menos Importante O interesante Que el Althusser Canónico Con sus Contradicciones Internas Es lo que Me interesa Ahora Es tratar De desentrañar Esas Contradicciones Internas Del Althusser Canónico Porque también Permite Superar El juicio Negativo Un poco Rápido Que encontramos Incluso en México A partir De los Trabajos De Sánchez Vázquez O de Bolivar Bueno Pues te agradecemos Mucho Bruno Y Pues nos Despedimos Gracias Muchas gracias